No hay ni un solo valiente entre toda la bancada socialista que cambie su voto. ¿Cómo hoy ha hecho Ana Oramas? Con esa pregunta dirigida a los diputados del PSOE, la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido, abiertamente, un tamallazo de las filas socialistas para impedir que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante el próximo martes día 7 de diciembre con más si es que no es. Actualmente son 167 a favor versus 165 en contra. Un resultado muy ajustado, por lo que dos votos en contra pueden conseguir que Sánchez no llegue a ser elegido. Recientemente la diputada de Ciudadanos apeló a los varones socialistas a frenar la locura de Sánchez tras sus acuerdos con Unidas Podemos y ERC. Soles pido la misma valentía que ha demostrado Ana Oramas. La diputada de Coalición Canaria votará no a la investidura de Sánchez contradiciendo lo acordado. Este viernes por la dirección de la formación canaria. Un sueldo público no justifica tanta indignidad, ha aseverado la jerezana, a lo que Sánchez le ha respondido que no. Falte al respeto a los diputados del PSOE sugiriendo que se dedican a la función pública solo por un dinerillo. A juicio de la portavoz la intervención de Gabriel Rufián ha sido una auténtica humillación a la que Sánchez no ha respondido y le ha reprochado que haya sido más beligerante con los naranjas que con los nacionalistas. ¿Cómo puede decir que era esto lo que han votado los españoles, cómo pueden tener tanta desfachatez? Pero los ciudadanos tienen mucha más memoria. Qué vergüenza señorías haberle visto callar, ha criticado. Arrimadas ha vuelto a repetir la propuesta de 221 escaños que tendría que contar con el apoyo del PSOE y del PP, una opción que ambos partidos rechazan. Este acuerdo constitucionalista no solo lo ha propuesto Ciudadanos, sino que hay muchos e ilustres socialistas que lo defienden. Jamás habíamos visto una humillación y una infamia como la que hemos visto, ha apostillado, defendiendo que la coalición de socialistas, conservadores y liberales gobiernan en Europa. Gracias por ver el video. ¡Gracias!